¿Eres adicta de tu celular? No, porque he patinado como cuatro o cinco veces. Y es que soy muy nueva. Sí, así se aprende, ¿no? Así se aprende. ¿Y te gusta? Sí, te gusta. Las calles son malas. Y como apenas se sigue aprendiendo, es más fácil. Vamos, vamos. Unos minutos. No le gusta tanto los turistas, ¿ahí? ¿Aquí? ¿No? ¿Tú tampoco? No. Pues... No. 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 ¡No! No. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así se aprende, ¿no? Así se aprende. Y te gusta? Sí, me gusta. ¿Y dónde vives? ¿En Laurens? No, en Bello. Bello, es lejos. ¿Fuiste aquí solamente para patinar? Sí, porque por allá no hay un espacio tan grande para patinar. Las calles son malas. Y como apenas estoy aprendiendo es más fácil. Vamos, vamos. Unos minutos. Voy a ver si puedes. Pues, ¿sabes o no? ¿Estás bien o no? ¿Estás bien o no? Es que cuando se me atraviesa la gente me da mucho gusto porque no se ponen a... No, no, no. Pero sí, no es tan fácil. Pero hay que hacerlo como lento, así. No, 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 no. Estoy capaz. Pero si patinas, o sea, lo peor es en hielo. ¿Lo has intentado? ¿Lo has intentado? Sí, es la peor. Ah, ya creí. No. Porque lo he hecho en Svecia o ahí es muy difícil. No puedes hacer eso con... Entonces, pero los que saben...